El próximo mes de julio dos ciclistas, José Manuel Díaz Palomares y Patricia Xildo, afrontarán el reto deportivo de recorrer en bicicleta la distancia que separa Madrid de Cabo Norte. Lo harán con un objetivo, recaudar fondos que se destinarán a la Fundación Juega Terapia, con idea de construir un jardín en la azotea del Hospital Materno Infantil de Málaga. El dinero se va a destinar a esa reforma, es un proyecto muy ambicioso, lo que nosotros vamos a poner es un granito de arena en ese proyecto, el proyecto está valorado en más de un millón de euros y, bueno, pues nos sentiremos orgullosos de poder colaborar en esa buena obra. Será el mayor reto deportivo al que se han enfrentado hasta ahora ambos deportistas. Son 4.800 kilómetros, la idea es hacer 24 etapas de una media de 200 kilómetros diarias, habrá etapas más largas, etapas más cortas, nos tomamos un día de descanso en la ciudad de Rovaniemi, que es en Finlandia, es donde se entra el círculo polar ártico y es la casa de Papá Noel. Ahí queremos parar porque queremos llevar la carta de los niños que estén ingresados para entregársela en mano a Papá Noel y pedirle por la salud de todos estos niños. Mirador de Estepona Hills colabora económica y materialmente con esta iniciativa. El Mirador de Estepona ha sido, bueno, pues la verdad es que ha sido un impulso grandísimo al proyecto porque nos han patrocinado, nos han impulsado, nos van a hacer una aportación de 3.000 euros que hemos pactado con ellos, que lo vamos a hacer en distintas fases, en distintas etapas. Un aliciente más para poder decir, pues bueno, pues al cruzar la frontera ingresan 500, al llegar a París otros 500. Es una forma de motivarse, es decir, si en algún momento hay un pequeño bajón, decir, no, hay que seguir, que hay que seguir recaudando para estos niños. En cuanto al cartel y el logotipo del reto, ha sido diseñado por la artista Esteponera Lara Galán. Todo lo que se recaude se destinará íntegramente a la Fundación Juega Terapia. Todas, todas, todas las aportaciones hasta el último euro va directamente a la Fundación Juega Terapia. Se entra por la Fundación Migrano de Arena, nosotros no tocamos un solo euro y es todo va absolutamente destinado a Juega Terapia. Nosotros no nos quedamos con nada. Nuestro beneficio personal, lo único que hemos sacado nosotros es un fin de semana que nos han invitado en el Mirador de Estepona Gil a pasar aquí un fin de semana de lujo en Estepona y la ropa que nos han cedido para poder hacer el viaje uniformados y bien guapos para ir con el nombre de Estepona Gil por toda Europa. Los fondos que se obtengan con este reto irán destinados a construir un jardín en la azotea del Hospital Materno e Infantil de Málaga para los niños que tengan que estar hospitalizados, así como para sus familiares y para el personal sanitario. Para mí lo más bonito es, y desde que soy pequeña siempre pienso cuando entro en un hospital, que algunas veces toca entrar, que los hospitales son muy fríos, muy blancos todos, muy estériles, muy nada humanos. Y me parece una fantástica idea de que hay unas fundaciones, organizaciones que se dedican a mejorar y a hacer más cálido estos espacios, tanto para los niños como para los padres y también para todos los sanitarios que al final a cabo día a día tienen que estar ahí enfrentándose a todas las tristezas que hay. Y es tan bonito verlo en un pasillo blanco y luego así de colores y más transformado que me rompe el corazón. Para colaborar con esta iniciativa de forma directa, se puede acudir a la web migranodearena.org y allí pinchar en el link del reto Cabo Norte. También se puede hacer una aportación a través de la cuenta corriente de la Fundación.